Se ha resuelto una de las grandes dudas que tienen varios. Y es que por accidente, unos neurocientíficos lograron detectar qué ocurre en tu cerebro después de que, tú sabes. Todo inició con un paciente de 87 años, el cual estaba realizándose un electroencefalograma para conocer la causa de por qué convulsionaba, cuando, sí, tuvo un paro cardíaco. Recuerda que el electroencefalograma permite ver las ondas cerebrales, y esto se va relacionado al sueño, memorias y demás funciones. Aquí te dejo una tabla, y créeme, es interesante. Como podemos ver en la tabla, hay una zona que dice CIA, lo cual quiere decir cardiac arrest, en donde, sí, ahí ocurrió el problema. Lo que lograron descubrir es que después de CIA, que fue donde ocurrió el accidente, todas las ondas cerebrales que vienen después son ondas cerebrales relacionadas a la memoria. Lo cual, sí, se resume como que puedes ver eventos importantes de tu vida antes del final. En resumen, sí, ves tu vida pasar frente a tus ojos antes de tus aves.